Enrique Lamelas, comisario de policía, y que hoy en este acto también está presento los tres cuerpos policía local, nacional y guardia civil, un acto importante en el cual ha cogido muchísimas personas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se han vivido estos momentos, este día? Bueno, dentro de lo que son los actos de feria, pues el ayuntamiento ha tenido bien el concederles este acto a la Guardia Civil, y a mí me parece muy correcto, muy oportuno, porque nosotros es un cuerpo hermano, siempre decimos un cuerpo hermano, hemos trabajado muchas veces conjuntamente, y al final los dos cuerpos tenemos una misma finalidad, que es la persecución de la delincuencia. Héis defendido muy bien esta feria, que todavía queda hoy y mañana, pero la estáis defendiendo fenomenalmente bien. Me alegro que el dispositivo está funcionando muy bien, que no hay grandes altercados, grandes incidencias, alguna peleilla que otra sin mucha repercusión en la feria de noche, pero bueno, va por buenos causas. Bueno, mañana es el día de San Bernabé, la fiesta ya oficial, ¿qué le pediría usted al santo? Bueno, pues yo le pediría que ya que termine la feria con tan pocas incidencias como las que ha habido, que la gente disfrute, y mañana que es su día, que saldremos en procesión, o sea, mañana haremos la procesión, la Cruz de Humilladero, y luego también la procesión. Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra labor. A ustedes, muchas gracias por todo.